En solo unos días los magistrados del Tribunal Supremo Electoral podrían conocer el fallo de la Sala de lo Constitucional que estudia una demanda por supuestas irregularidades en su elección. Entre las supuestas fallas estarían vínculos de los magistrados con los partidos políticos y que la Asamblea Legislativa no documentó debidamente su honradez. Esos son los argumentos del demandante. La Sala se empezó a ver la semana pasada y no sé si ahora o el viernes pudiera haber alguna resolución. Por ahora los miembros de la Sala dicen que cual sea el fallo, este no afectará el proceso electoral que se avecina. Recordemos que 2017 es un año preelectoral. El 4 de marzo del próximo año los ciudadanos tendrán que ir nuevamente a las urnas. Razón de más por la cual lo que sea que se diga respecto de la demanda contra la elección del Tribunal Supremo Electoral se resuelva cuanto antes. Ya sea que se admita, no se admite y si se admite llegar a sentencia cuanto antes justamente porque se necesita seguridad jurídica en cuanto a cómo va a estar integrado el tribunal que va a administrar y que tiene que empezar a preparar desde ya ese proceso electoral que tendremos el próximo año. Mientras, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral dicen no temer al fallo que emitirá la Sala de lo Constitucional. No existe ningún temor. Efectivamente, como reitero, estaría acatando la resolución. Serán los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional quienes tienen que evaluar cuáles serían las consecuencias de un recambio en momentos que ya prácticamente, bueno, ya estamos con un plan general de elecciones avanzado y con elecciones a la vuelta de la esquina que son unas elecciones complejas. Bajo la lupa también están recursos en contra de una decena de artículos del Código Electoral. Para la Sala, los temas electorales son prioridad. Se está tratando de salir dentro de lo posible de todas las sentencias con contenido electoral porque no queremos también sacar eso ya en una etapa que venga eso de algún modo a trastornar, digamos, todo el proceso eleccionario. De admitir y resolver sobre la demanda en contra de la elección de los magistrados, este sería el segundo fallo de la Sala sobre este tema. En 2014, Eugenio Chicas, en ese momento presidente del Tribunal Supremo Electoral, fue removido de sus funciones por su afilación al FMLN. Con imágenes de Manuel Velásquez, un informe de Raquel Herrera.